están pidiendo un tour de la casa ya grabamos una vez en varias ocasiones si ahí está el vídeo en youtube el titulado mi casita pero aquí estamos afuera les voy a enseñar me voy a hacer un poquito más atrás para que la vea la casa empieza ahí ve ahí esto de esa casa la tía ahí sí hasta allá aquí es lo de enfrente y esta es la calle en intipucá el pueblo intipucá departamento de la unión aquí pueden ver entonces la tía bonita casa tiene la tía comenta que los domingos normalmente aquí en este pueblo es callado porque todo el mundo pues dice a salir que a las playas imagino que a la iglesia es como hay que yo fui profesora y siendo cholera como yo aquí y yo no me hago yo no yo con todo estado intipucajo y sirviente lavaba y planchaba ajeno tostaba café así ya sabía la gente me buscaba y hacía los pocos de tablía yo andando con mierda yo digo la verdad que es esa mierda de andar con fantasía si todos somos iguales hay rico porque a uno de pobre no le hablan yo he sufrido en la vida no creas que no más ni saben que así como están arriba hoy día ajá están en el suelo así es yo sufrí en estados unidos que me corrían como perra que me decían aquí y esto y esto pero hay que sufrir con paciencia porque yo no soy rico pero tengo mi techo y los tres tiempos no me falta si no se le quiere ir la tía muy si ahí por eso dice aquí la tía muy sencilla por eso me gusta y habla la realidad me gusta de los mejillas tal y más uno humilde que compre aceite de tiburón le están le están recomendando aquí ahí tengo una medicina que tengo una chispita pero me da un sueño oye esa cantación de gallinas es muerto verdad mira aquí está el bote de este ventilador remedio para todos ya pararon de cantar son gallinas que miran de noche hace tres noches soñé yo que mi prima iba zumbada con el esposo y le digo yo ah no está ahí el remedio en la cartera mira ah aquí voy a ver si está aquí y mira para donde va el sí le digo yo me he grabado me dijo voy para donde el doctor y me dijo ay ay y le dije yo y que tenés el sí no está aquí y vos buscámelo por ahí entonces ah en el sillón está creo yo y le digo yo voy para donde el médico me dijo y una mariposa negra y las gallinas cantando ajá a las dos horas el aviso que había muerto wow se me da sueño pero no me importa que me parquee la tía maría tiene planeado irse a vivir definitivamente al salvador salud ajá así es que ya te digo vos aquí usted con la tos con este calor de una y otra cosa está sufriendo no 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 está fácil eso no en realidad señores de la tía maría estoy aquí asándome por dios no está fácil te digo que yo así más me muero es de esa gran calor y ya les conté lo que yo tuve ajá estuve tan mal que té de jengibre también les recomiendo también están tomando le eché clavo de olor le eché canela le eché hojas de guayabo té de cebolla morada también tía se acuerda que para el cobit que se hacía un té de jengibre cebolla roja que era otra cosa ajo y limón y limón y aquí ando algo envuelto soy una vieja más viejita mira te voy a decir algo ajá que nosotros los salvadoreños no apoyamos a los nuestros eso es verdad porque ahí está el cantante álvaro torres un hombre lindo humilde humilde toca bien cantar lindo y nadie lo acoge en el salvadoreño y el mismo lo ha dicho en guatemala se hizo famoso en guatemala es la verdad es la verdad yo no hablo mentira yo al cajón pisado hablo todo es cierto mierda adiós ah I love watching her she makes my day I love watching her I love watching her she makes my day su mamá vive en Washington así es que la quiere la mamá dice pero ella vive en Washington quiere decir que él está aquí o ella está la mamá aquí ya hizo usted toda una novela yo creo que él está la mamá aquí no contame del inglés de aquí yo te conté ok entonces la vamos a hablar por parte I love watching her tu mamá es en Washington ajá es que vos te ríes es que la verdad que te digo es que tu inglés es pura mierda de Estados Unidos y yo lo aprendí aquí ok 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 bueno entonces en el inglés que yo sé tía I love watching her quiere decir que a él le encanta verla pura mierda por la mierda salgo yo y y la otra parte she makes my day su hermana es Aide ella me hace mi día ay Dios mío no pura mierda este inglés no sirve de aquí entonces vos es que es el mismo inglés ya de los Estados Unidos o el de El Salvador inglés yo he hablado con gente profesora oh sí y me hablan inglés y yo les contesto oh sí ajá pues entonces soy yo la que no sé tía no vos sabes el de allá ah el de allá es que eso me confunde el inglés de allá y el inglés de aquí usted está con esa sí pero ya me estoy olvidando hasta el de aquí ah sí la práctica tenemos que practicar practicar y practicar yo mira pasa dos años aquí yo no aprendo ni una palabra ya uno dejo pura mierda todo se le olvida ¿verdad? se le olvida todito Sandra yo a veces dejando el teléfono hablando así lo pasamos otra cosa te voy a contar ajá yo ya aconsejo a mucha gente cuantos muertos no han habido ¿y es? de los amores que vendan esas mierdas y andan en buses pero tía lo que pasa es que es más económico o sea que a veces la gente necesita carro pero no tienen dinero para un carro que tienen que manejar con más cuidado es la cosa esa muchacha venía miren la tardita con su novio y el hombre iba bien volo y se les cruzó los dos los dos que triste la única hija de la muchacha que triste este ok tía aquí le viene otro mensaje Sandra dile I can't stop laughing with her I can't stop laughing with her no I can't stop laughing with her ok no no es eso I can't stop laughing with her quiere decir que no puede dejar de la de reírse con usted ay dios con la mierda de algo yo ya se me está olvidando hasta el de aquí hasta el entendió stop stop es stop sí que es stop stop es cuando va en el carro y dice un stop como gel o sea stop es un alto que pare ajá entonces él no se define de reírse mira yo como contándome a un muchacho que le deben barbaridad y no le pagan uno hay que agradecer los favores dice que gente pobrecita con unos niños cinco niños que estamos hambriendo y le dio el vuelo el pasaje para tres personas y enemigos de verdad la gente no agradece eso es lo que pasa y eso es tan común no agradece la gente hoy estoy convencida que la gente no no todas si mucha gente mal agradecida si eso es lo que pasa es verdad porque un viaje no es poquito a cuánto están los viajes ahora a 16 mil dios mío y eran tres niños mire si ya me dijo yo soy lastimoso de ver aquel tipo tal chuchito le di para que llevara dos niños y él tres no sé cuánto me dijo que le había prestado dios mío qué bárbaro ya que era record la tía maría ¡Gracias!